De contingencia y medidas de prevención, es fundamental el uso de radios. La duración de una emergencia o pandemia es incierta, por lo que nos tenemos que adaptar a ella, utilizando las soluciones adecuadas. Limpieza y sanitización. Elimine polvo y suciedad de las superficies. Si es necesario use agua y detergente. Seque todas las superficies, prestando mayor atención a las terminales y conectores. Use micrófonos audífonos lock, para conservar la higiene en el oído. En distintos turnos de trabajo, el usuario comparte el radio, pero no el audífono. Este es intercambiable. Para evitar contagios de enfermedades, las personas tienen que guardar distancia. Las pequeñas y medianas empresas, implementan radios para tomar pedidos de los clientes. O incluso los clientes pueden usar un callback, para llamar y hacer su pedido sin entrar al establecimiento. El callback, también se utiliza para dar acceso a proveedores. Industria y maquiladoras. El personal y los materiales se mantienen bajo control, con sistemas de boceo inalámbrico. Supermercados. El personal utiliza radios para gestionar el flujo de clientes, y para el suministro de productos de alta demanda. Hospitales y clínicas. En emergencias sanitarias. Los edificios más demandantes, requieren comunicación en interior altamente eficiente con radios UHF o radios en 2.4 o 5 GHz. Home office. El personal utiliza radios de 2 vías, para mantener comunicación inmediata con la empresa. Si se trata de despacho y monitoreo de radios de 2 vías, es posible hacerlo remotamente. Si la empresa se encuentra en otra ciudad u otro estado, se utilizan radios POC. Si se trata de despacho y monitoreo de radios POC, también es posible hacerlo remotamente. Lugares despoblados. Cuando se requiere llamar a cientos o miles de kilómetros sin servicios de telefonía celular o Internet, se utilizan radios satelitales. Orchestra de trying smile. Hoy mama, primero, jude la Christen. Hijo de la Cristina de China. Hijo de la Cristina de China. Fijo de la Cristina de China. La gente en la repete defending clueboxaciones prettier a partir de la primera ciudad, se utilizan el cliente de la página de la menta que quittera cab주caíp wholesale a que ser la COP261.